Y boom boom, estamos grabando otro Fan Fridays video, grabando, estoy haciendo The Book 40 Nada, yéndonos directo al grano, este fue un libro que Si fuese a decir que se escribió en 2 o 3 days, sería un poco más accurate Porque ya, lo empecé un día, después el otro escribió unos cuantos poemas Y después, The Day After That, pues lo terminé Por lo menos los first drafts, si se puede decirlo así Nada, después del tiempo se dedicó a organizing, editing, lo que tiene que ser editar también Ese tipo de cosas Pero, ya, fue el tipo de libro que se escribió bastante rápido en ese sentido Gracias a las observaciones que uno pudo tener durante los días También lo que estaba consumiendo, sea fotografía en Instagram O documentaries, o movies, what have you También se puede ver un poquito de eso reflejado en esos poemas Y gracias también al mero hecho de que tuve el tiempo de dedicarme a la poesía Claro, de vez en cuando, pues, en el trabajo, si podía escribir algo, pues era más como que finding the time Pero me refiero más a en mi hogar Tuve el, tuve el break de poder dedicarme un tiempito sentado a Just Write, you know Nada, como dije, el libro fluyó bastante easy Ya 41 está empezado, sabremos ver cómo fluye ese Pero, nada, repitiendo, repasando Book 40, bastante llevadero, bastante fácil Aunque tomó sus tres días, por lo menos el rough draft de cada poema So, nada, hopefully pueda seguir así Y los próximos books fluyan bastante So, nada, with that being said Si esta es la primera vez viendo Fan Friday's videos, thank you for watching Si han seguido toda la trayectoria, again, thank you as well Si les interesa seguir viendo, subscribe, like or dislike this video, do whatever you want En la descripción está el enlace para mis social media y el Amazon link de todos los books de Fan Friday's Más los books míos fuera de eso And, yeah, también déjenme saber en los comments si están trabajando en algún proyecto ustedes mismos Nada, again, thank you for watching Fan Friday's out Fan Friday's out